MLS en Español aquí. Quería hacerte un par de preguntas. Vimos en el último partido que rendiste un pequeño homenaje personal a Diego Maradona. Quiero saber cómo tomaste la noticia de su fallecimiento y cuánto te sirvió esa noticia y ese homenaje que hiciste para inspirarte y tratar de hacerlo bien y finalmente lo hiciste muy bien en el partido contra Orlando. Y si pensás seguir utilizando a Diego de alguna manera como inspiración para lo que resta de playoffs o para la próxima temporada para el resto de tu estadía en MLS, digamos. Bueno, la verdad que creo que como a todo el mundo del deporte le cayó muy mal la partida de Maradona. La verdad que para mí o como para todos los argentinos la verdad que Maradona nos llenó de felicidad. Quizás a mí no tanto porque no lo vi jugar, pero tengo mi hermano que tiene ya está grande, es grande y lo pudo ver y me contaba y siempre cuando yo me dediqué al fútbol de chiquito mi hermano siempre me hablaba de lo que era Maradona y bueno después, a medida que fui creciendo fui viendo su vídeo, su historia y todo y la verdad que uno como jugador siempre tiene sueño o aspira a hacer como lo mejore. Y en este caso tanto Maradona como Messi también, la verdad que son jugadores para nosotros muy importante, que significa muchísimo más allá que por ahí en lo personal no tuve la oportunidad de conocerlo a Maradona, pero su partida la verdad que me cayó muy mal, me entristicio mucho, tuve mucho día triste viendo todas las noticias, la verdad que no lo podía creer y tampoco podía creer porque me afectaba tanto, como te dije, porque no tuve la suerte de conocerlo, pero eso es lo que Maradona significa para los argentinos, para los que aman el fútbol, por eso creo que también entiendo que me pegó así y nada, me salió a hacer un simple homenaje agradeciéndole también por todo el fútbol y por todo lo que entregó para la Argentina y para todos los chicos que en su momento lo hizo muy feliz, con tan poco creo que le hizo cosas muy muy linda para muchos chicos o para toda Argentina, por así decirlo, porque Maradona la verdad que es muy grande y va a ser eterno para siempre y bueno, la verdad que, como te dije, me pegó me pegó muy mal, muy triste y bueno, ojalá le haya gustado el simple homenaje que le he hecho para él y también obviamente para toda la familia. The question was in regard to Diego Maradona's recent passing and whether he hopes to use that Diego as an inspiration for the rest of the playoffs and possibly the rest of his career. His answer was, honestly, I think everyone in the sport was saddened by his death. Maradona brought a lot of happiness to Argentinians and soccer players. I didn't watch him a lot, but my older brother did and my older brother told me a lot about Maradona. As I got older and progressed in my career, I started to watch Maradona's videos and I aspired to be the best, like a lot of us do. Maradona and other players like Messi are very important players for us. Maradona's death was a sad moment for me. It hurt me because I wasn't fortunate enough to meet him. He means a lot to Argentinians and the soccer world. And so I paid a simple homage. He did a lot for soccer in Argentina and did a lot for young players who aspired to play the game. He was a huge influence, so it hurt. And I was, I was very sad. And I hope that my homage was appreciated by the family. PNC Bank helping to make banking easier.